a youtube youtube es una de las plataformas más influyentes de internet unos lo consideran como la televisión de internet otros consideran como un trabajo estable pero la verdadera pregunta en este vídeo es se puede triunfar en youtube puede ser famoso en youtube acompáñame a verlo en el siguiente vídeo los inicios de youtube se remontan al año de 2005 específicamente un 14 de febrero youtube fue creado en esta fecha y posteriormente fue comprado por google por un monto de más de 1300 millones de dólares pasó por varios diseños y en muy poco tiempo fue la plataforma para ver y subir vídeos por excelencia tal vez muchos personas que son un poco mayores aquí recuerdan los virales de hace unos 10 años atrás ya saben virales de 2006 no los recuerdos tal vez esto te refresque la memoria y agua por favor te bañaste y si esto fue youtube en sus inicios la gente entraba generalmente aquí para ver vídeos virales ya saben como los que acaban de ver vídeos de diferentes tipos pero a través de los años youtube se ha ido transformando cada vez y cada vez más al punto de que incluso en estos días se lo puede considerar un trabajo muy rentable obviamente si tienes una gran cantidad de vistas suscriptores y sobre todo esto radica en la publicidad que pongas hay vídeos que se pueden monetizar y hay vídeos que no se pueden monetizar pero de esto hablaremos un poco más adelante desde que fue adquirida por google youtube permitió a los creadores de contenidos monetizar sus vídeos y ha pasado a través de diferentes políticas de monetización hasta lo que es el día de hoy que youtube se va por la por el buen camino haciendo diferentes anuncios que sea que sean adecuados para toda para toda la gente y que conlleva eso que si es que tú subes contenido que sea inadecuado tanto para la gente como para tus anunciantes simplemente no se te podrá monetizar o incluso youtube podría poner tu vida en privado o incluso hasta eliminar así que y partiendo con lo que se dijo anteriormente youtube te hace famoso ganas algo con youtube bueno obviamente si es que eres una persona muy famosa o muy influente obviamente podrás sacarle provecho a esto pero en la mayoría de los casos muchos se quedan rezagados o se quedan en un número de suscriptores por los cuales no pueden subir o seguir avanzando pero bueno cuál es la excusa de todos la mayoría de veces en vídeos de preguntas y respuestas cuando alguien le pregunta qué es lo que te motiva seguir en youtube y les responden me gustó que los suscriptores estén conmigo me gusta que me den like y todo eso mentira mentira lo que ustedes quieren su gran mayoría es adquirir fama y por lo tanto el dinero hay que sacarle provecho a todo lo posible así que cuando veas a alguien decir esto está al 100% solo por por ustedes si no lo hace por el mismo para poder sacar algo de provecho y bueno ahora que sabemos cuál es nuestro objetivo en youtube el siguiente es el paso más complicado el cual es crear contenido obviamente crear contenido es uno de los pasos más difíciles de todo youtuber pero parece que se estancan ya saben en gameplay de clash royale no sé bueno estos tipos de gameplay si eres un canal muy muy pequeño como el mío no te servirán de nada si ya sé que yo también subo es más pero yo lo subo por diversión bueno ya siguiendo con esto sabemos que hay demasiado contenido en youtube demasiado puedes ver gameplays de cualquier tipo y de cualquier youtuber famoso pero nunca encontrarás gameplays de personas pequeñas así que estos gameplays quedan descartados nunca vas a empezar en youtube con mil suscriptores ya todo famoso no cuando subas tus primeros vídeos a lo mucho tendrás tus 6 8 vistas de las cuales la mitad serán de las tuyas pero bueno así se empieza en todo en todo se empieza de a poco así que si es que quieres crecer en youtube sube lo que te gusta hacer no te limites a copiar lo que tienen los youtubers grandes ya saben a lo fernan germán tal vez esa rima no no te estanques en eso sube lo que a ti te gusta no te pongas nervioso sé quién eres habla como hablas con tus amigos etcétera ya sé que es un poco difícil incluso a mí se me nota en la voz que estoy nervioso y todo eso pero hablarle a un micrófono en un principio se me hace algo como de vergüenza pero de a poco hasta la base se te va perdiendo y cada vez puedes hablar con más fluidez con más confianza y bueno sube lo que te gusta hacer graba lo que tú haces tal vez algunas personas compartan tus gustos y se suscriban y bueno con respecto a las suscripciones ese es otro tema que vamos a ver a continuación el principal objetivo de nosotros los creadores de contenidos es poder producir la mayor cantidad de vistas posibles y en si también abarcar algunas suscripciones ya saben de gente que a la que le interesan tus videos y se suscriben a tu canal para poder ver tus siguientes trabajos bueno esta es la forma digamos la correcta de conseguir suscriptores ya sabes creas tu video, lo subes, la compartes con tus amigos o no sé en alguna página claro una cosa es compartir un video que hacer spam del mismo como es el spam ya sabes publicarlo en todo lo que se mueva y eso a la vez puede ser molesto así que una vez que lo compartas está bien y bueno como hay formas correctas de conseguir suscriptores también están las formas incorrectas podría ser fácil pero no, no lo es y cuál es el famoso sub por sub, en qué consiste tú le pides a alguien que se suscriba a tu canal a cambio de tu suscribirte al tuyo pero este método no lo veo tan fiable ¿por qué? pues bueno supongamos que tienes ahí tu canal le pides a alguien que se suscriba tú te suscribes, dale y hasta ahí todo bien pero bueno ahí se queda es como un suscriptor fantasma más no te generará visitas, no te darán like a menos de que el canal que tú le compartiste y se suscribió sea de sagrado para poder seguir viendo videos pero bueno tal vez haces una fácil se suscriben a tu canal, te mandan la captura de que estás suscrito tú te suscribes al de él y al rato te quitan la suscripción lo mismo que nada además de que tu pantalla de inicio estará repleta de suscripciones a las cuales ni siquiera tal vez se tomen la molestia en ver sus videos o simplemente se te suscriben con una cuenta fake pasan a ser, a ser suscriptores fantasmas no te sirve de nada no te generan visitas y no te generan ingresos pero bueno, el número no es todo YouTube penaliza este tipo de crecimiento porque para YouTube es crecimiento de forma artificial y a continuación les adjuntaré la captura bueno lo que en resumidas cuentas lo que YouTube nos quiere decir es que el crecimiento por esta modalidad que es sub por sub está penalizado ya que YouTube podría darte de baja la cuenta esto no significa que por ejemplo a tu amigo le dices oye suscríbete a mi canal bueno pero suscríbete al mío también bueno en eso no hay mucho problema pero hay gente que practica mucho esas suscripciones y YouTube al ver tanto movimiento en una cuenta de suscripción en esto suscripción en otro sub 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 y así podría dacharte tu canal o incluso eliminarlo así que esta no es una de las formas recomendadas no digo que esté mal crecer sino que es para proteger tu cuenta no querría arriesgarme a que mi cuenta que ya tiene un cierto tiempo en YouTube se vaya al carajo por este tipo de crecimiento si es que llegaste a esta parte del video te habrás dado cuenta que los puntos que hemos tratado hasta ahora es que empezamos en YouTube para ser famoso para sacar algo de dinero y podernos dar a conocer en el mundo así que ya para terminar tocaremos del último tema el tema cumbre de este video el cual tratará sobre la publicidad en los videos de YouTube y no solo en YouTube sino en todo internet como saben internet es un medio de comunicación global que yo pienso personalmente de que ocupar un buen lugar en el futuro y de que tal vez sea más rentable que incluso los medios de comunicación de estos tiempos como saben el internet mueve masas por lo tanto también mueve millones y millones de dinero así que no solamente YouTube u otras plataformas permiten monetizar existen varias maneras de ganar dinero en internet pero en lo que nos concierne a nosotros hablaremos específicamente de YouTube como son los anuncios como es el método de pago y todo eso y si de lo siguiente que vamos a hablar es de la publicidad la publicidad y los ingresos que esta genera son la principal motivación o podría decirse la única motivación por la que la gente sube contenido y como dije anteriormente crear contenido original es muy muy difícil por las diferentes limitaciones que tenemos ya sea por toda la competencia que existe en internet el copyright ya saben cuando usas una canción de algún artista tuyo favorito pacte la marca ya no puedes monetizar los strikes que YouTube te da que no son unos simples strikes que se te van a los días incluso pueden durar meses e incluso meterte en problemas judiciales si es que los utilizas de mala manera pero bueno has notado que alguna vez uno de tus youtubers favoritos ya no es lo mismo que antes ya no te da su mismo entretenimiento ya no te satisface como que pierde calidad entre comillas y ya no es de tu agrado ¿te ha pasado? no ¿reconoces este logo? no o si obviamente más de uno reconocerá este logo es el famoso Adblock ¿y qué es lo que hace Adblock? su principal función es bloquear absolutamente toda la publicidad en todas las páginas web existentes ¿y qué quiere decir que no haya publicidad? no hay ingresos y si no hay ingresos el creador de contenido ya no puede subir videos es por eso que muchas veces los youtubers bajan su calidad y es por esto por el Adblock imagínense algo supongamos que un mes ganas unos 4 dólares en YouTube con toda tu audiencia pero de repente empiezan a usar Adblock esas ganancias bajarán al bajarán al mínimo podría decirse ya que prácticamente no estaría recibiendo ingresos y los únicos ingresos que estaría recibiendo son de los suscriptores que no están en computadoras con Adblock lo cual son una suma minoría así que si es que quieres en verdad ayudar a un YouTuber a un creador de contenido es desactivando el Adblock veamos un ejemplo claro recuerdas que en un inicio te dije que buscar la fama desde un inicio en YouTube te lleva a hacer casi cualquier cosa para poderte dar a relucir para poder salir un poco a la luz y si por ejemplo aquí vemos un tutorial que es de como eliminar la publicidad en videos o no se que pero para ironía del creador es que tiene monetizado sus videos en un inicio podría estar ganando un buen dinero con esa cantidad de visualizaciones y suscriptores que tiene pero al usar el Adblock tal como muestra en su tutorial esas ganancias prácticamente no serán nada ironía ¿no? y bueno como ven a continuación es de la página de JkAnime que usa excesivamente la publicidad y aquí no le caería mal eliminar esa publicidad pero pero no ahora van a decir pero por eso está Crunchyroll mira el anime legal ah Crunchyroll no paga ni madres a los creadores de anime lo único que mantiene con vida el anime son los blu-ray y las ventas de figuras oficiales tal vez pero bueno eso sería salirme demasiado del tema de algo se debe vivir así que en cualquier lado que puedas apóyalas mira su publicidad no te bueno a ti no te cuesta nada pero ellos si ellos están haciendo una inversión están invirtiendo su tiempo para que para hacerte llegar un contenido de calidad y que sean remunerados un poco para poder seguir mejorando su contenido si tienes algo de afecto por algún youtuber favorito por favor desactiva el adblog por lo menos en youtube bueno es más ni es necesario tener adblog en youtube ya que su publicidad no es molesta y la puede cerrar en cualquier momento a diferencia de varias páginas de anime que están repletas de publicidad u otras páginas si supieras el favorzazo que le haces a los creadores de contenidos al simplemente pausar tu adblog o no actuar en páginas con publicidad como youtube sabes lo infinitamente agradecidos que estarían los creadores de contenido ya que sus ingresos podrían ser muchos más constantes y claro también apoyar a tus amigos cuando ves un video suyo ya sabes activa la publicidad es lo que mantiene los canales vivos porque si no existiera publicidad no habría ninguna razón para que los youtubers sigan haciendo la mayoría se vive de la publicidad así que por favor activala no habría ninguna razón